En Micelli, contás con amplia variedad de productos para la renovación y construcción de espacios, pisos y decks, techos, fenólicos y vigas H20. Micelli, lo que buscas, lo tenés. La idea es encarar la problemática del tabaquismo, el deporte, la salud, a través de programas de screening, sobre todo el cáncer de pulmón, que es lo que más afecta el tabaquismo. Lo cual en el sanatorio contamos con el equipo preciso para la detección temprana del cáncer de pulmón, a través de nuestros neumonólogos, clínicos, imaginólogos, oncólogos y nosotros cirujanos. Que a través de estos programas estamos hoy desarrollando una nueva técnica de resecciones pulmonares, sobre todo para el cáncer de pulmón, que es una técnica mini invasiva, uniportal, o sea con una incisión muy chiquita de 2, 3 centímetros máximo. Y que se hace todo con una técnica de video, de videotoracoscopía, lo cual esto le aporta al paciente una recuperación mucho más rápida, menos días de internación y una inserción a su vida cotidiana rápida. En 10, 15 días el paciente está insertado nuevamente a su vida. Es una técnica que se ha desarrollado en otros países y que nosotros hemos ido a formarnos a China, justamente en esta técnica. Es una incisión muy chiquitita de 3 centímetros, como les dije antes, 4 como máximo, con instrumental especial adecuado que hemos traído de China para poder realizarla y que la estamos llevando a cabo, todo por video. Se hacen las resecciones del pulmón, lobares, sublobares o pulmón entero si se necesita, todo con esta incisión mínima y bajo videotoracoscopía, o sea mirando en un monitor. Se pueden hacer esta técnica en patología benigna y maligna, tanto en pacientes que padecen bullas por neumotórax y patología maligna, o sea cáncer. Obviamente, como decíamos, hay que evaluar justamente con el equipo multidisciplinario que tenemos, es el estadio para ver si es candidato o no a la cirugía. Por eso, como les decía, lo importante de contactarnos es estar en el tema screening de cáncer de pulmón, justamente para pesquisar esos pacientes y que sean candidatos a la cirugía. Los beneficios son una internación muy corta en el sanatorio, donde a las 48, 72 horas máximo se están yendo a su casa y los beneficios son mayor recuperación, recuperación más rápida, menos dolor. Y eso lo que le favorece al paciente es, como te decía antes, una inserción a su vida cotidiana a la semana, 10 días. El paciente uno lo ve y está como si no se hubiera operado. A diferencia de cómo era la técnica o técnicas viejas, donde las incisiones eran de 15 a 20 centímetros, se le abría el tórax y el paciente estaba 8 días internado y estaba 60 días hasta que podía nuevamente reinsertarse a su vida. A par hotel Roberta Rosa de Fontana Suites, muy cerca del Monumento a la Bandera, su parque y el río. Le ofrecemos una propuesta distinta en servicios de hotelería. Entre Ríos, 914-341-449-677-67. ¡Gracias!